Hace pocos días, el doctor Claudio Ramírez, actual director de la DIRIS Lima Norte, en una reunión de trabajo efectuada en el distrito de Comas, fue acusado por incapacidad y negligencia en su gestión. Los mencionados cuestionamientos fueron realizados por representantes de los más de 4.000 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, técnicos y otros que... Y yo quiero que sepan de todo. La situación es que estamos enfrentando una nueva enfermedad con características nuevas y además de eso, por eso, de alguna manera, los países están tratando de enfrentar de la mejor manera esta contingencia. Este problema no es de ahora. De tal manera que estas mismas personas que están acá han estado en movilizaciones al ministerio para poder pedir el cambio del señor Claudio. del doctor Claudio. ¿Por qué? Porque las diferentes acciones que ha tenido él y sus funcionarios han generado un gran descontento hacia todos nosotros. Y usted lo ve, usted lo escucha el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso se ha venido repitiendo y ahora está agudizado. No es posible, no es posible, pues, de que el director de la DIRIS nos pueda decir a nosotros que recién el día de hoy, mañana pasado, vamos a tener todos esos equipos de protección personal. Y si yo ya me infecté hoy día, o me infecté ayer, o ante ayer, ¿quién se va a responsabilizar de eso? ¿Vamos a poner en mi epitafio el agradecimiento al doctor Walter Guillén por su labor como médico en el Centro de Salud Sacra 2002? Yo no estoy acá para hacer ni politiquería ni sacarme selfies ni fotos, como hacen otras personas en reuniones en el ministerio. Acá las cosas son ciertas, acá se viene a trabajar. Y uno está fajándose acá con la población. Yo vengo ahorita de progreso porque, gracias a Dios, mi jefe ha hecho un módulo de atención de iras por propia iniciativa. Porque cuando surgió la alerta, la DIRIS no supo hacer. Tiene una persona en epidemiología ineficaz, incapaz, que no supo decir qué cosa es lo que se tenía que hacer. Hemos estado como barco a la deriva todos estos días. Y todavía me dicen que el juega recién me va a dar EPPs. Discúlpame, pero esto no es así. Nosotros nos estamos exponiendo. Ustedes han evidenciado, ha habido esta reunión fomentada obviamente por el comité en que se ha invitado a los representantes de los diversos gremios ocupacionales a Estado de Medicina, Enfermería, Nutrición, Químicos Farmacéuticos, Psicólogos, todos los gremios de la DIRIS Lima Norte. Ellos han expresado el malestar que se sienten, ¿no? Al término de la reunión, algunos dirigentes nos hicieron saber que el doctor Claudio Ramírez se encontraba inhabilitado para ejercer la fusión pública como director. Ante la grave afirmación, nuestro medio de comunicación, Sucesos TV, ha encontrado algunas notas periodísticas en la República y otros con fecha 12 de julio del 2019, donde confirman que el doctor Claudio Ramírez Atencio sí ha sido sentenciado en Tacna a un año de cárcel por haber usado 83.352 soles del presupuesto público en pagos irregulares, donde además está inhabilitado para ejercer cualquier función pública durante un año. Gracias por ver el video.